Lo entendí en mi calle Está en mi ambiente Te siento aquí Abrazándome Respirándome Temblando sobre mí Es así Que te fuiste No me siento de ti Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Que caer olvidándote No quiero cerrar estas heridas No quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría Soñando que piensas en volver La, 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 la En mi piel, si amarte es tan fuerte todavía que quedo olvidándote. En tres, dos, uno.